Muy buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros estar aquí en este evento de JETS y contar con su participación. Nosotros somos todos parte de la Universidad de Puerto Rico. El panel que vamos a estar presentándoles a ustedes esta tarde discute el modelo de enseñanza en línea multiestratégico desarrollado en el Centro de Recursos para la Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Basado en el modelo de enseñanza orientado al cerebro, Brain Targeted Teaching Model, de la doctora Hardyman, que es un modelo que hace uso de varias estrategias y técnicas que responden a los nuevos avances de las neurociencias en entender cómo aprendemos. El modelo de enseñanza en línea multiestratégico se adapta específicamente para el diseño, desarrollo y ofrecimiento de cursos en la modalidad de enseñanza en línea. El modelo incluye una estructura de diseño de cursos en línea que incorpora técnicas y teorías de base científica, así como elementos claves del microaprendizaje, el videoaprendizaje, el aprendizaje móvil y el aprendizaje social. Nuestra sesión se divide en dos partes. La primera comienza con una presentación de la efectividad del modelo en el aumento de la satisfacción del estudiante y su aprovechamiento académico. Luego presentaremos las estrategias y los componentes del modelo. La segunda parte de esta sesión es una sesión de preguntas y respuestas. La primera va a estar dedicada a los colegas del panel y luego abriremos la sesión a preguntas y respuestas del público. Comienzo por presentar entonces a nuestros panelistas el día de hoy. El doctor José Ferrer López es catedrático asociado del Programa de Preparación de Maestros, director de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, fundador y coordinador del Centro de Recursos para la Educación a Distancia, investigador y autor en temas de tecnologías aplicadas a los procesos educativos. El profesor William Sandoval dirige el Centro de Tecnologías en Línea y Apoyo Académico de la UPR en Calleí, apoyando la docencia en temas relacionados al uso de la tecnología en la educación superior. El profesor Sandoval dicta cursos de tecnología educativa del Departamento de Pedagogía. Ha trabajado en múltiples proyectos de integración de tecnología al currículo y educación a distancia. También ha servido de coach y adistrador en temas relacionados a la integración de tecnologías a la sala de clases para el Departamento de Educación de Puerto Rico. Ha sido miembro de múltiples comités de tecnología educativa y educación a distancia, incluyendo la actual Junta Institucional de Educación a Distancia de la UPR. El profesor Sandoval también es estudiante doctoral del Programa de Tecnologías para el Aprendizaje de la UPR en Río Piedras. Y el profesor Carlos Ortiz Reyes es el director de la Oficina de Informática y Recursos Educativos del Recinto de Ciencias Médicas. Ha sido coordinador de proyectos de infraestructura tecnológica y computación académica en el Recinto de Ciencias Médicas. Durante los pasados 10 años ha ofrecido capacitación y mentoría en diseño instruccional y en el uso de plataformas de educación a distancia. Ha participado en innumerables comités e iniciativas locales e internacionales sobre tecnología educativa y educación a distancia. Actualmente es el secretario de la Junta Institucional de Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenidos y comenzamos entonces con la presentación de los resultados de efectividad de este modelo con el doctor Ferrer. Buenas tardes a todos. Les voy a dar unos segunditos para que lean un poco sobre la parte cualitativa de los resultados de este estudio. No se ve. No se ve. Lo más que me gustó fue la retroalimentación tanto del profesor como de los compañeros. Aprendí mucho del material, pero los comentarios a mis trabajos y los de los compañeros me ofrecieron otra forma de aprender. Estoy muy agradecida del conocimiento que he recibido. Uno crece todos los días profesionalmente. No obstante, pocas veces tienen la oportunidad de compartir con un grupo tan selecto de profesionales de diferentes áreas del saber. Es como tener muchos profesores a la vez que en vez de que vengan a cada uno con mucho respeto, ofrecen críticas constructivas. Al finalizar este curso me siento satisfecha conmigo misma y con lo aprendido por completarlo. Me gustó mucho aprender a perderle el miedo a tomar un curso en línea. El curso me pareció estupendo. El proyecto final, ya que me permitió tener una perspectiva global de lo que aprendí en el curso. Me dio trabajo, pero me encantó. La interacción con el profesor y los compañeros del curso aprendí muchísimo de mis compañeros, también de los recursos adicionales, lecturas, videos, que utilizaré para mi diseño en mis cursos. Me gustó mucho el elemento visual, las presentaciones, las lecturas, los foros de discusión. Me gustó la presentación del material, todo estaba estructurado. Estaba verbatim, no lo dices, bueno. Y el profesor siempre disponible a contestar dudas, siempre ofreciendo feedback en cada tarea. En este modelo que estamos utilizando, que nos ha llevado aproximadamente 5 años desarrollar, hemos trabajado con diferentes tipos de encuestas de satisfacción y comparando el aprendizaje entre los cursos presenciales, híbridos y completamente a distancia, En este caso, en esta escala de uno al cuadro, podemos ver ahí los resultados sobre si el profesor facilitó y fomentó la comunicación con él, con el profesor. El profesor facilitó y fomentó la comunicación y colaboración entre los estudiantes. El profesor facilitó actividades de aprendizaje donde puede utilizar lo aprendido, pudo utilizar lo aprendido. El profesor facilitó comunicación rápida para mis preguntas, tareas, fortalezas y aspectos a mejorar. El profesor y el diseño del curso me facilita entender lo que debo cumplir a tiempo, que debo cumplir a tiempo las tareas y actividades del curso. El profesor comunica de forma efectiva que tiene altas expectativas en la ejecutoria y participaciones. Y el profesor respeta en todo momento mis talentos y preferencias por aprender. Esta escala sale de los siete principios de la enseñanza efectiva de Chiquiari y Hernán. Básicamente nos dice qué es lo que debemos hacer todos en cualquier ambiente educativo para tener éxito. No lo que deben hacer los estudiantes, es lo que debemos hacer los profesores para que los estudiantes tengan éxito. Es bien interesante porque nosotros hoy día cuando hablamos de educación, hablamos todo el tiempo de teorías centradas en los estudiantes. Y pasan los años, pasan los años y se nos olvida decirle a los educadores qué tienen que hacer para que esas cosas pasen. Así que nosotros estuvimos trabajando con esto y una de las cosas que nos preocupó era que había que desarrollar en línea un ambiente social y todos los modelos curriculares que encontrábamos tenían una deficiencia, no tenían una estructura que tuviera incluida en el modelo el ambiente emocional. Para nosotros era sumamente importante lograr que el estudiante, como decía el presentador anterior, no se sintiera solo en línea. Siempre cuando hablo con mis compañeros, les digo recuerda que tu clase es virtual, pero tus estudiantes son reales. Y hay que estar pendientes de ellos. Así que nosotros en nuestra investigación comenzamos a buscar diferentes modelos y nos topamos con este fabuloso libro. El modelo de enseñanza orientado al cerebro de la doctora Hartiman. Con un modelo bien simple de seis componentes, donde el primer componente era el desarrollo del ambiente emocional en la sala de clases. Este modelo no está pensado para la educación en línea, está pensado para la educación y punto. Y todos los elementos que establece este modelo, no solamente la parte emocional, nosotros comenzamos a utilizarlo y ver cómo podríamos replicarlo, pero en una sala de clases virtual. De ahí es que sale el modelo práctico que desarrollamos. Esto le podemos decir que es el modelo teórico y nosotros desarrollamos un modelo práctico, que es cómo hacemos que estas cosas que ella menciona, que es cómo aprende la gente a base de los nuevos descubrimientos de la neurociencia, cómo hacemos que eso pase en un ambiente en línea. Así que desarrollamos con el tiempo este modelo. Este modelo es la primera vez que lo presentamos fuera de nuestro campus, fuera de nuestro recinto. Y es el resultado de cinco años de investigaciones, de ver cuáles eran las teorías, las estrategias, las técnicas, que alineaban con el modelo teórico y que se podían ejecutar dentro de una sala de clases virtuales. Así que tenemos estas dos figuritas, estas dos gráficas, que ejemplifican lo que hacemos entonces en la sala de clases virtuales. A mano izquierda tienen con ustedes el microaprendizaje. Inmediatamente después tenemos el aprendizaje móvil, el aprendizaje social y el videoaprendizaje. A mano derecha de ustedes tenemos entonces las teorías, ¿verdad? Están los siete principios de las buenas prácticas para la enseñanza de Chiquiari y Nierna, la enseñanza basada en problemas, la diferenciación de la enseñanza y la enseñanza constructivista. Y usted dice, estas teorías, yo las conozco, son bastante reconocidas, pero son las que alinean con las nuevas investigaciones de neuroaprendizaje y que se pueden replicar en un ambiente virtual. Pero vamos a hablar primero un poquito del modelo de la izquierda. Posiblemente, y lo hemos discutido con los compañeros, y yo sé que esas van a ser las preguntas, uno de los paradigmas más novedosos de este modelo es el microaprendizaje. El microaprendizaje rompe con la estructura tradicional de la educación universitaria, donde el profesor, el catedrático, ofrece un mes, dos meses y medio de clase y después prueba lo que está enseñando. En ocasiones, podemos tener dos exámenes durante el semestre y un examen final. El microaprendizaje no solamente nos dice que el conocimiento tiene que ser roto en pedazos pequeños que el estudiante pueda consumir, sino que hay que evaluarlo continuamente para poder tener resultados. No solamente usar la evaluación como manera de medir, sino para motivar la ejecución, la participación. Así que el microaprendizaje tiene un paradigma nuevo que nos habla de que en nuestra estructura, que dividimos las clases por semana, tenemos 15 semanas de clases en un semestre tradicional, con 15 semanas, 45 horas contacto, que cada semana el estudiante tiene que poner en práctica lo que está aprendiendo y cada semana el profesor debe revisar si entendió, no entendió y si puede ejecutar la destreza. No después de dos meses, no después de tres meses, cada semana. Quizás es una de las cosas que le vamos a presentar hoy que le va a hacer más llamativo. Durante el periodo de María tuvimos este encuentro con el aprendizaje móvil, que es el que está al ladito allí, de casualidad, estas cosas del destino, pasa María y nuestros estudiantes quedan completamente desconectados. Cuando logran empezar a conectarse, empiezan a decir que se están conectando al curso y pueden mantenerse dentro del curso porque tienen la aplicación móvil en sus celulares, porque fue una de las primeras cosas que se levantó cuando la primera compañía logró levantar la señal que le dio señal a todas las demás compañías, para no mencionar el nombre, para no dar el anuncio, los estudiantes tenían la aplicación móvil en sus celulares y podían comenzar a entrar al curso de nuevo. Increíblemente, eso tuvo un impacto en sus emociones. Sentían que había algo que los hacía regresar a la normalidad. Y eso fue bien particular porque replicó algo que lo habíamos experimentado en los años anteriores, pero nunca de la magnitud que expresan después de María. Eso fue sumamente interesante. Así que, en este modelo se establece que el aprendizaje móvil debe estar facilitado. La plataforma que se utilice debe tener una aplicación móvil, se debe poder ver en computadoras, se debe poder ver en celulares, en las tabletas, etc. El aprendizaje social, nosotros lo utilizamos constantemente en todas las lecciones. No importa si la destreza es una destreza práctica. Si no es un ensayo lo que hay que entregar y lo que se va a evaluar, eso no tiene importancia. Si la tarea es una tarea práctica donde el estudiante va a entregar un objeto de aprendizaje, donde el estudiante va a demostrar que aprendió algo y tiene que entregar un documento, un programa, tiene que entregar un esquema, un concepto nuevo, un video. Siempre, para cada tarea, se abre un foro. Y el estudiante, yo le digo a los compañeros que lo piensen como el banquito con el arbolito que está en la universidad, es donde los estudiantes se encuentran a discutir cómo están resolviendo los problemas que nosotros les planteamos. Y aprenden unos de los otros. Así que, aunque yo no evalúe ese foro, es importante que se desarrolle ese punto de encuentro para cada una de esas tareas prácticas. Aunque lo que se evalúa es la tarea final, la entrega final. Así que, es parte del aprendizaje móvil también, pero es importante recordar que el aprendizaje es social. Y en este caso, para concluir esa área, el videoaprendizaje. Nosotros, en este modelo, es altamente recomendado la asincronidad, ¿verdad? Que estemos asincrónicos. Establecer en un paradigma de educación a distancia, que la clase se reúne todos los lunes a las 5 de la tarde, durante 3 horas consecutivas en una videoconferencia, es un intento de mantener el paradigma de la sala de clase tradicional, donde el profesor está hablando 3 horas, y el estudiante lo que hace es escuchar. Así que, nosotros, lo que hacemos es que complementamos y transmitimos las grandes ideas del contenido de esa semana a través de unas videopresentaciones que son trabajadas a través de un diseñador instruccional, donde se evitan los mmm, los ah, las pausas dramáticas. Al eliminar todo eso, una cátedra de 3 horas se vuelve media hora. Y donde se enriquece, es por las preguntas de los estudiantes, que a veces eso tampoco pasa en la sala de clase tradicional. Y en este caso, la educación virtual, la educación en línea, permite democratizar esa parte. Porque en una sala de clase tradicional, el estudiante levanta la mano, se le pide que conteste, y si contesta correctamente, y tenemos suerte, pues ya se acabó la participación de esa pregunta. En las versiones de nuestros cursos en línea, todos los estudiantes pueden preguntar, todos los estudiantes van a contestar y todos pueden participar. Porque pasa de manera asincrónica, siempre contemplando que hay un tiempo límite para las tareas. Así que, el videoaprendizaje se vuelve un elemento focal, se vuelve el centro, el core de la lección, pero no necesariamente es el único recurso. Pero ese recurso es sumamente importante, aunque no sea el único. Usted puede haber conseguido tremendo video por internet en YouTube, tener un excelente artículo, que usted podría estar hablando una semana, podría dar un curso con ese artículo, un buen artículo de investigación. Pero en este caso, el video también se vuelve presencia del profesor en esa aula virtual. Porque nosotros nuestros videos los preparamos y el profesor sale en los videos. Pero el profesor se presenta, el profesor le dice hola, ¿verdad? Aprendimos que no se puede decir ni buenos días ni buenas tardes en los videos, porque no sabemos a qué hora lo va a ver. Así que eso es parte del aprendizaje que hemos tenido en el centro. Así que cada uno de estos componentes los velamos para cada uno de los cursos, no importa la materia que usted esté enseñando, y eso es lo que argumentamos y vamos a argumentar hoy con los compañeros. No importa el nivel, no importa si es subgraduado, graduado o doctoral. Cualquier curso en línea debería tener esos cuatro componentes. Los siete principios de las buenas prácticas, no lo podemos discutir mucho, porque usted los debe conocer. Establece siete preceptos que debe cumplir con cualquier curso, pero dentro de ellos lo más importante es conocer a su profesor y que los estudiantes puedan colaborar entre ellos. Para mí son sumamente importantes. En nuestras primeras investigaciones, en las primeras aplicaciones de este modelo, una de las profesoras que ya estaba usando el modelo para su clase virtual se me acerca y me dice, Ferrer, yo me siento súper, súper avergonzada con todos mis estudiantes en mis clases. Muy, muy avergonzada. Entiendo que conozco mejor a mis estudiantes virtuales, me sé los nombres, sé dónde trabajan, qué hacen. Y mis estudiantes presenciales, nunca yo me había preocupado por eso. Y me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Hasta ese momento, yo no había pensado que íbamos a utilizar los siete principios de la enseñanza efectiva y dije, oye, eso está en un modelo, eso está en una teoría. Esa teoría es importante, vamos a añadirla aquí, vamos a ver con qué más de esto estamos cumpliendo y, agraciadamente, estábamos cumpliendo con todo. Otro de los elementos de los siete que aparecen sumamente importantes ahí es el feedback. Es la retroalimentación rápida. La lección se acabó esta semana y, como decía el compañero anterior, tengo que decirle al estudiante qué hizo bien y qué hizo mal. Pero esa semana. No el mes que viene, ni a mitad de semestre, ni cuando recibe la nota final. Hay que decírselo esa semana. Y si usted es constructivista, después que le diga qué hizo mal, tiene que darle la oportunidad de hacerlo de nuevo. Porque es la primera vez en la práctica. En la segunda vez, entonces, podemos medir el aprendizaje. O sea, muchos de los trabajos que entregaban los profesores en la universidad y lo siguen haciendo, se entrega el trabajo, se recoge, se corrige, se guarda. Eso llega a la nota y se acabó. Y no se da ese feedback. Y Chiquiari Mierna nos dice que la retroalimentación es rápida. No es retroalimentación nada más, es rápida. Es sumamente importante. Seguimos hacia la enseñanza basada en problemas. Y yo creo que me voy a ir para la diferenciada porque hablo de las dos a la vez. La diferenciación de la enseñanza está sonando mucho en el nivel preuniversitario, en las escuelas, en el departamento de educación. Y nosotros comenzamos a mirar la diferenciación de la educación, porque yo pertenezco a la área de pedagogía. Y yo decía, oye, nosotros no hacemos nada de eso en la universidad. No hacemos ningún tipo de diferenciación en la enseñanza. Déjame ver qué beneficios nos trae eso. Vamos a añadirlo al modelo. Vamos a utilizarlo con los estudiantes y nos llevamos tremenda sorpresa. La diferenciación de la enseñanza nos pide varios elementos. Uno de los elementos es que cuando planteas un problema, por eso es que no voy a hablar de los problemas, pero cuando planteas un problema, que no planteas solamente uno. Planteas dos, tres problemas que midan o que prueben el mismo conocimiento. Si a eso le añade que los tres problemas son de diferente dificultad, de diferente nivel de dificultad, usted va a tener unos estudiantes que se van por el facilito, pero va a tener unos estudiantes que se sienten retados por el más difícil. Y usted va a atender a esos estudiantes. En los tres casos va a medir el aprendizaje, en los tres casos podría utilizar la misma rúbrica de evaluación, pero el problema es diferente porque usted sabe la respuesta y usted sabe que llegar a ella es de mayor dificultad. No solamente es en plantear el problema, sino en la forma de responder. Y esto es único de la educación virtual, porque yo lo veo muy difícil hacer algo como esto, tan excelente como esto en la clase presencial. Por eso yo soy tan fan de la educación a distancia. Y es brindar la oportunidad al estudiante de contestar de diversas maneras. Y eso en la educación virtual se puede hacer. El estudiante decide que va a resolver el problema número uno de las tres opciones, pero decide que lo va a hacer narrado en un video. Y él se sienta frente a su cámara, a su teléfono móvil, teléfono inteligente, y él prepara un script o un bosquejo si lo necesita, y empieza a narrarnos cómo él encontró la solución al problema y cuál es la solución del problema. Y por qué él entiende que esa es una buena solución para el problema. Y lo hace en video. Pero otro estudiante podría decidir, no, mira, yo estoy tomando esta clase, pero yo soy estudiante hispánico, a mí se me da mejor el escribir. Déjame escribir. Y el estudiante entrega un mensaje. Hay otros estudiantes que podrían, y dependiendo de la tarea, podrían crear un nuevo modelo, un organigrama, un flujograma. Y todos estos documentos virtuales, todos estos documentos digitales, se pueden facilitar en la educación en línea. Es bien difícil nosotros dar una clase presencial y poder recoger ese material. Tendríamos que estar recibiendo el cuerpo electrónico, a menos que usted administre su clase presencial con un Learning Management System, con un sistema de gerencia de aprendizaje. Y finalmente, la enseñanza constructivista. Nosotros vamos a ver en el modelo estructural del curso, vamos a ver si es lo próximo, es esto que aparece aquí. Esto es una versión bien simplista de lo que envuelve el curso. Y aquí lo tenemos en una distribución bien tradicional, porque lo que estábamos buscando era cómo, no era crear grados nuevos, sino cómo yo comienzo a dar los grados que ya enseño, a darlos de forma virtual. Nosotros hemos tenido discusiones grandes en la universidad respecto a esto y tenemos compañeros que entienden que deberíamos crear de cero los cursos, crear productores nuevos, y a mí eso me parece excelente. Esa no fue la comienda que me dieron a mí, pero a mí me parece que siempre una planificación desde cero para algo nuevo es mucho mejor. No empezamos con limitaciones. Pero en este caso, estábamos buscando mover los cursos que ya tenemos presenciales a cursos en línea. Así que nosotros damos clases en semestres regulares. En la UPR no tenemos trimestres, ¿verdad? No tenemos ninguna unidad dando trimestres. ¿Sí? ¿Hay trimestres? Perfecto. Por lo menos en el reciente Universitario de Mayagüen no hay trimestres. Entonces, semestres, 15 semanas, y ahí está directamente lo que debe contener cada una de las lecciones como un mínimo, ¿verdad? Como un mínimo y es flexible, se pueden cambiar algunas cosas. Lo primero que añadimos fue una discusión del prontuario. El profesor podía discutir el prontuario en formato de video, leérselo a los estudiantes. En formato de video, el estudiante va conociendo la voz del profesor, va viendo al profesor. Pero entonces se abre un foro donde los estudiantes pueden hacer preguntas sobre el prontuario. Esas preguntas se acumulan. A veces el estudiante entra allí con una pregunta en mente y cuando entra y lee, ya alguien preguntó y ya está la contestación allí. La aceptación de un código de honor para medir la honestidad académica, para trabajar con la honestidad académica del IDC. Ellos se presentan, en todos los cursos promovemos que los estudiantes se presenten, que digan quiénes son, a qué departamento pertenecen, por qué están aquí, por qué están tomando este curso. Y los estudiantes lo hacen de forma graciosa. A veces le pedimos a los profesores que les pida algo gracioso. ¿Qué te ha pasado en la universidad? ¿Te has caído? Cuéntanos algo embarazoso que te pasó en la universidad. Así que los estudiantes se presentan y empiezan a conocer no solamente al recurso, sino que se empiezan a conocer entre ellos. A veces descubren que están virtuales, pero ya han tomado clases juntos. Y ahí se forman los grupos de trabajo. Eso pasa en la primera semana. Le pedimos que hagan una prueba diagnóstica con un sistema de gerencia de aprendizaje. Eso es bien fácil, porque después que está creado el curso y tenemos todas las pruebas de todas las lecciones, sí tenemos pruebas y tenemos pruebas todas las semanas. Tenemos pruebas todas las semanas, pues generar una prueba diagnóstica es bien fácil, porque yo voy al sistema, le digo crear prueba nueva y vas a seleccionar cinco preguntas de todas las pruebas que tengo, cinco preguntas de cada una y me vas a generar una prueba aleatoria. Estas pruebas se generan en triple aleatorio, ¿verdad? Salen de un banco de preguntas de forma aleatoria, salen en un orden diferente de forma aleatoria y las contestaciones, si son selecciones múltiples, se mueven de forma aleatoria. Así que se genera esa prueba diagnóstica, con lo mismo se podría hacer el examen final, no habría ningún problema. Y ahí aparece también el contenido de la lección. Ahorita les voy a enseñar una imagen, ¿verdad? Si puedo enseñarles el curso como tal para que lo vean, un ejemplo de un curso, en este caso un curso mío, para que lo vean. E, tenemos las tareas prácticas, tareas sociales, las discusiones, tenemos las rúbricas de evaluación, la prueba corta de la semana, si es posible brindar dos oportunidades para que la tomen. Muchos de los estudiantes descubrimos que usted tiene una prueba corta con un menor peso dentro de la lección, para nosotros es más importante la destreza, el trabajo, que una prueba. Todos sabemos que las pruebas objetivas son el peor recurso de evaluación para medir aprendizaje. Así que, lo que hacemos es que le damos menos peso a las pruebas, pero están allí. El estudiante la toma la primera vez y muchas veces la toma como? Adivinando. O sea, ese es el primer intento, tomarlo adivinando. Si las preguntas están bien redactadas, el estudiante va a salir mal. Entonces, le queda una sola oportunidad y regresa a consumir el material de la clase. Y eso no es lo que queremos. Que los estudiantes participen de la clase y aprendan. Que revisen el conocimiento. Y ahí estamos utilizando, esa evaluación la estamos utilizando como una técnica de enseñanza y no como una técnica de evaluación. O sea, el estudiante la toma la segunda vez y entonces ve su mejor nivel. De la lección 2 a la 14 la estructura es bastante similar para todas las lecciones. Obviamente, esto es flexible. Como les digo, no tiene que tener una video presentación de cada lección. Puede ser que un video que usted controle en internet es excelente para eso y lo puede presentar ahí. Y en la lección final, pues se pide que el profesor tenga un cierre del curso que tenga esta macro tarea, esta tarea grande que recoge el conocimiento anterior de las lecciones. En este caso, podemos ver la gráfica que aparece de izquierda a derecha en color verde. Es lo que hemos descubierto que pasa con el nivel de intervención docente cuando lo vamos reduciendo. Nadie, ¿verdad? Usted podría, si usted da, tiene lo que llamamos una sola preparación, cuatro secciones del mismo curso, pues se le hace mucho más fácil mantener una interacción durante todo el semestre con los estudiantes. Pero si usted tiene otras cargas, usted es investigador, usted tiene otras tareas, mantener esa interacción puede ser bien cuesta arriba. Así que, le digo, vamos a ser juntos con los profesores y vamos a ver qué pasa si yo voy bajando la interacción con los estudiantes durante el curso. y descubrimos que es sumamente importante tener presencia habitual en las primeras dos o tres lecciones. Sumamente importante. El estudiante tiene este efecto de que el profesor está aquí, está leyendo todo, me está observando, me está viendo. Y después de la tercera lección y en adelante, usted puede reducir esa interacción y la calidad del trabajo del estudiante se mantiene. Se mantiene paralelo mientras que su participación, la de usted, va bajando. Y eso es una ventaja para nosotros como profesores. Lo ideal sería mantener la misma interacción todo el tiempo con los estudiantes. El estudiante va a estar mucho más satisfecho y el aprendizaje va a ser mucho mayor. Pero también hay que trabajar con las realidades. Es bien difícil mantener esa interacción durante todo el semestre. Y en la mano derecha dentro de la gráfica podemos observar que nosotros lo que promovemos es que cada tarea de cada lección requiera conocimiento anterior que se suma al conocimiento nuevo por lo tanto las tareas van aumentando de dificultad hasta que llegamos a la tarea final. Así que en este caso les presentamos este modelo que incluye estas dos gráficas que aparecen aquí e incluye este esquema que es como se ve el curso actualmente. Vamos por aquí voy estoy usando mi mi hotspot vamos a ver si no me traiciona esta es la nosotros tenemos hemos desarrollado en estos últimos dos años las instancias de plataforma en línea a nivel sistémico es la primera vez que la Universidad de Puerto Rico tiene la misma plataforma de educación virtual disponible para los 11 las 11 unidades también las tenemos para las para las divisiones de educación continua entendemos que hay como 17 divisiones de educación continua porque Ciencias Médicas tiene 6 6 divisiones de educación continua tenemos como 17 divisiones de educación continua no me equivoco así que le voy a mostrar la estructura vamos a ver si el internet funciona y aquí tenemos este curso estamos facilitando ahí está el título y usted puede ver por eso decimos que esto es un modelo operacional usted puede ver aquel modelo ejemplificado dentro del curso usted va a ver ahí las lecciones de semana con semana las que están abiertas y las que están cerradas a los estudiantes semana por semana con su título su descripción entramos a la primera semana de clase o lo que sería la primera lección y encontramos todo lo que le dijimos en el modelo el foro de preguntas para el prontuario la aceptación del código de honor la prueba diagnóstica aquí tenemos una actividad de presentación esa actividad era diferente porque esto es una secuencia y el grupo es el mismo del grupo anterior así que tuvimos que variar la introducción los videos interactivos están aquí cada uno de ellos el profesor sale habla y en el background empiezan a salir los conceptos las gráficas las imágenes todo esto con un equipo de trabajo que es un diseñador instruccional un artista gráfico un editor de multimedia etcétera hay un equipo de trabajo detrás de cada curso que se crea detrás de cada video que se crea anteriormente en la UPR los pocos cursos virtuales que teníamos eran los profesores los que producían sus materiales tengo un compañero que le tiene un nombre bien particular a eso de ese que los profesores éramos como Cuca Gómez los que se están riendo pero no lo digan porque le sacan la verdad en este caso el profesor era el diseñador instruccional era el editor de los videos era el experto técnico en la computadora y nosotros muchos de nuestros profesores no tienen esas destrezas así que lo que hicimos fue dentro del centro poner todo ese peritaje que asiste al profesor en ayudarlo a desarrollar su contenido y muchas veces el contenido no se convierte en un video a veces creamos un libro virtual que el estudiante lo puede ver en su aplicación de kinder en su celular en ibooks lo puede ver en una computadora y el estudiante tiene mucha facilidad de distribución en el documento estos videos tienen interactividad salen preguntas en el medio del video para mantenerlos despiertos pero el micro aprendizaje nos dice que estos videos no pueden ser más de 5 minutos eso quiere decir que el lecture la cátedra de media hora que le habla ahorita podría ser traducida o de 25 minutos en 5 videos de 5 minutos esa teoría específica de micro aprendizaje dice que es mucho más efectivo 5 videos de 5 minutos que un video de 25 y usted dice pero es la misma cantidad de contenido pero entonces ahí regresamos al modelo teórico el modelo teórico dice que nosotros sentimos una satisfacción que se refleja en nuestros neurotransmisores cada vez que terminamos algo y logramos algo así que cuando el estudiante termina un video dice ay mira terminó un video que cortitos son que chévere aprendí algo hoy que no ocurre cuando tiene que ver 25 minutos de videos consecutivos así que ese pedazo de conocimiento que adquirimos allí que era mejor subdividir los videos en videos de 5 minutos en vez de tener un solo video de 25 pues tuvo mucho éxito los estudiantes sentían que podían comenzar ver 2 o 3 y luego añadir 2 más y terminaban la lección y entonces estaban listos para participar o hacer la tarea así que como quiera estos videos tienen preguntas interactivas en el medio el profesor puede decidir si las califica si no las califica o si es una calificación global solamente por participar en las preguntas estas preguntas se abren a mitad de video el estudiante contesta y continúa aquí les estoy mostrando la interacción en los foros los foros son excelente medio de medir aprendizaje los estudiantes entregan sus tareas de manera pública eso es algo que está incluido en el modelo antes un ensayo se le entregaba al profesor en estos cursos el ensayo se publica para toda la comunidad que está tomando el curso los estudiantes son motivados a leer los trabajos de los demás a hacerle crítica basada en el conocimiento y en las rubricas así que le podrían criticar desde la ortografía la gramática la sintaxis el formato y no solamente podrían refutar el contenido entonces el estudiante tiene la oportunidad de antes que venza la tarea revisar su trabajo y mejorarlo o sea que el estudiante no está haciendo la investigación una vez la está haciendo dos veces porque tiene que buscar información adicional para corregir lo que le dicen los compañeros si nosotros fuéramos a hacer eso con cada estudiante en un curso de 25 o 30 estudiantes se nos haría virtualmente imposible o sea yo no puedo tener que los estudiantes me entreguen un ensayo toda la semana y yo sea lo único que lo leo en este caso los compañeros los pares los leen le hacen crítica constructiva obviamente hay que establecer unos parámetros para eso y los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar su trabajo eso no ocurre en el salón de clases presenciales ahí tenemos un ejemplo de las rubricas las rubricas son completamente interactivas esto es una ventaja para nosotros los profesores yo abro el trabajo del estudiante abro la rubrica al lado y toco en los cuadritos de la rubrica tremenda ventaja las participaciones no las tengo que ver necesariamente en contexto yo pongo el nombre del estudiante y me sale solamente lo que escribió ese estudiante no solamente veo lo que el trabajo original sino que puedo ver todos los comentarios y las aportaciones que hizo a trabajo de otros estudiantes y si eso está dentro de la rubrica pues se le califica por eso aquí uno de los compañeros uno de los panelistas me pidió que les presentara esto aquí vemos el modelo nuevamente y vemos todos los tipos de actividades que tenemos dentro de la plataforma para hacer con nuestros estudiantes desde las tareas podemos tomar asistencia tenemos videoconferencias no es que nosotros no tenemos videoconferencias vamos a tener videoconferencias de hecho es parte de esa interacción social pero la podemos tener dos, tres veces en un semestre siempre recordando que si usted la hace a una hora específica la va a tener que repetir de nuevo a otra hora eso es algo que se le explica a los profesores si tú me haces una videoconferencia de 15 minutos se piden que no sean más de 15 minutos de 15 minutos a las 10 y media de la mañana me la tienes que repetir igualita o por lo menos con la misma presentación por la tarde que los estudiantes que no se conectaron por la mañana se pueden conectar por la tarde y eso se hace dos o tres veces en el semestre nada más y tenemos una plataforma para eso dentro de la plataforma tenemos una aplicación para eso tenemos selección múltiple tenemos tareas de feedback foro glosario el que le mostré ahorita con las preguntas en el centro es este que se llama H5P que me permite colocar preguntas sobre el video y este plugin es fabuloso porque el video no tiene que ser suyo usted puede colocar un video que explica un tema excelentemente bien que lo encontró en YouTube siempre respetando los derechos de autor usted lo coloca allí y lo que es cierto es la interacción que aparece en el video usted puede colocar cuantas preguntas y cuantas interacciones quiera dentro de la plataforma para ese video y mientras el estudiante ve ese video que no produjo usted que usted tampoco lo bajó de YouTube lo dejó allí donde está hizo lo que llamamos un share as this lo compartió como está y usted le colocó esas preguntas en el medio le colocó esas preguntas en el medio para que el estudiante mantuviera la interacción no todos los videos tienen que ser de 5 minutos estamos hablando exclusivamente de estos videos donde el profesor participa si es un screencast que lo que estamos es grabando un software que el estudiante tiene que hacer paso a paso lo que el profesor está haciendo o demostrando lo que llamamos un video tutorial eso puede durar una hora y media si usted quiere ¿por qué? porque el estudiante está haciendo algo el estudiante está siguiendo el video haciendo algo y eso mantiene la atención en un video de cátedra lo que llamamos una video presentación es donde no se mantiene la atención porque el estudiante no está haciendo nada ¿ok? esta es la aplicación que utilizamos en nuestro sistema estamos trabajando con Moodle pero es la versión 3.1.2 es la nueva tenemos un reglamento que dice que ahora tenemos que actualizar eso cada mes y trabajamos con las actualizaciones constantemente para que no tengamos problemas mirando los cursos así que ahí termina mi participación y comenzamos entonces con el área del panel muchas gracias al doctor Ferrer sabemos que se apasiona con el tema no sé si se puedan volver a subir las luces porque la parte de preguntas y respuestas para que puedan ver a los compañeros que se van a quedar allí si es posible comenzamos con la primera pregunta de las cuatro técnicas de aprendizaje electrónico presentadas ¿cuál goza de mayor aceptación por los estudiantes? si esta pregunta nos la puede contestar el profesor Carlos Ortiz Buenas tardes muchas gracias yo podría decir que definitivamente las técnicas que tienen que ver con el aprendizaje móvil es una de las que goza de mayor aceptación para los estudiantes sabemos que nuestra generación básicamente todo el mundo tiene un celular o tiene algún tipo de dispositivo que puede utilizar para conectarse a la internet y a los medios el aprendizaje móvil le brinde a la estudiante no solamente la oportunidad de poder acceder al contenido de los cursos no importa donde se encuentre ¿verdad? donde go como lo conocemos pero fundamentalmente también le permite descargar parte de ese contenido y poderlo consumir en el momento en que el estudiante pueda o sea que es la la oportunidad de poder tener acceso en todo momento 7x24 en cualquier lugar como mencionaba el doctor Ferrer hace un momento en su presentación durante el periodo de María la del huracán yo creo que ellos pudieron entender que la ventaja de tener la aplicación conectada o instalada en sus dispositivos móviles fue la gran solución ¿verdad? la gran oportunidad para poder continuar con el curso sin ningún tipo de problema en ciencia médica por ejemplo aunque estamos evaluando todo este modelo ¿verdad? para ver cómo nos podemos también montar en la misma estructura el uso de las tecnologías móviles específicamente los dispositivos móviles es una de las herramientas más utilizadas por nuestros estudiantes en prácticamente todo particularmente porque nuestros alumnos no solamente están pendientes de su tarea académica sino que nosotros tenemos unos estudiantes que también tienen que estar pendientes de sus pacientes y cuando hablamos desde el punto de vista práctico estamos en un simposio sobre el uso y las prácticas este tipo de tecnología definitivamente yo para que ahora se hace una aportación extraordinaria a lo que es la educación a distancia muchas gracias desde la perspectiva del profesor ahora visto del otro lado ¿no? ¿cuál podría ser el mayor reto para implantar el modelo presentado en estos cursos a distancia? esta es para el profesor William Sandoval sí, buenas tardes a todos desde la perspectiva del profesor uno de mi punto de vista uno de los problemas que pudiera pensar que tendríamos al tratar de integrar este modelo es la creación de estos multimedios que menciona el doctor Ferrell estos videos cortos como él menciona de 5 minutos requieren de horas de trabajo y de un equipo ¿verdad? que esté detrás del profesor para poder lograr el objetivo de este no solamente el conocimiento del contenido y la forma de presentarlo sino una cuestión más técnica que tiene que ser parte del proceso de punto de vista de otros profesores colegas y comentarios que nos han llegado algunos de ellos entienden que no es problema no me gusta usar la palabra problema pero la dificultad que pudieron tener en la integración del modelo es la parte de evaluación entienden que el concepto de micro aprendizaje que requiere que haya evaluaciones semanales y que esté el profesor obviamente al otro lado para dar el feedback pues es un proceso que se entienden ellos que puede ser complejo ¿verdad? en mantenerlo aunque como mencionó muy bien el doctor Ferrell para las diferentes plataformas que utilizamos para esto pues proveen ¿verdad? para hacer ese trabajo menos árduo para para el profesor Muchas gracias cotejando aquí el tiempo y para honrar la promesa de que abrimiamos esto a discusión lo que hemos visto este modelo que hemos visto hasta ahora es un modelo ecléctico que integra muchísimas estrategias basadas en teorías ya sólidas ¿verdad? y dadas a conocer y también las nuevas tendencias en el campo cognitivo del neuro aprendizaje por lo que les invito a hacerle preguntas aquí al panel acerca de cualquiera de estas estrategias que vieron integradas en el modelo sobre el modelo en general o alguna duda que les haya surgido de no tener preguntas pues continuamos con las preguntas que tenemos para el panel pero les invito a que tomen esta oportunidad y les hagan preguntas a los panelistas ok entonces se habló del uso de la plataforma de gestión de aprendizaje y del valor que tiene vimos el ejemplo ¿verdad? del LMS vimos como se ve pero si el profesor Sandoval nos pudiera explicar cuál es la tecnología en específica que se utilizó y cuáles herramientas de las que mencionó el doctor Ferrer son de las más utilizadas dentro de la plataforma Sí, claro la herramienta que está utilizando la Universidad de Puerto Rico es un sistema de gerencia de aprendizaje llamado MUDOL que muchos de ustedes deben conocer durante el pasado año nos dimos a la tarea un grupo de colegas junto a la presidencia de diseñar y crear una estructura para un sistema de gerencia de aprendizaje que fuera unísono para toda la unidad un sistema central este sistema se puso en producción hace un semestre pasado y estamos utilizando siempre la última versión de MUDOL en esas discusiones que tuvimos en ese comité que se creó nos dimos cuenta que MUDOL como sistema no era suficientemente robusto para responder a modelos como el modelo que diseñó el doctor Ferrer así que nos dimos a la tarea de encontrar componentes adicionales que pudiéramos añadirle a ese sistema de gerencia de aprendizaje para así poder ser suficientemente flexibles para la necesidad de nuestros estudiantes y poder vaquiar como decimos nosotros los diferentes modelos que se estaban utilizando en la Universidad de Puerto Rico entre esas componentes adicionales fueron componentes de videoconferencia que pueden ser utilizados fácilmente para lo que tiene que ver con aprendizaje por video videoaprendizaje como mencionó el doctor Ferrer también trabajamos componentes de integración de diferentes multimedia interactivos en ese tipo de multimedia interactivo como el que presentó el doctor Ferrer no solamente podemos crear videos con interactividad añadir enlaces a videos añadir preguntas a videos establecer ese concepto de retrieval practice para el estudiante también podemos crear líneas de tiempo interactivas podemos crear audios interactivos podemos crear presentaciones interactivas ya tiene diferentes tipos de multimedia que el profesor pudiera integrar fuera de eso pues integramos la eso también lo había mencionado la utilidad de la plataforma perdón de la aplicación móvil esa aplicación móvil ha sido de mucho uso como comentó el compañero más allá de solamente poder conectarse de forma móvil en la calle también ayudó porque la plataforma la aplicación permite poder descargar los contenidos y poderlos ver de forma offline eso fue uno de los grandes éxitos posmaría además tenemos varias no sé si nos da el tiempo pudiera estar aquí hablando toda la tarde pero hay múltiples componentes del sistema que se pueden utilizar para integrar esto tengo una pregunta en cuanto a el área de micro aprendizaje el desarrollo de esas actividades micro que son de 5 minutos o menos como el profesor ha recibido el reto que ha tenido para realizarla y cual ha sido la respuesta del estudiante para repetir la pregunta en el componente de micro aprendizaje cuales han sido los retos para que el profesor los pueda implementar y la reacción del estudiante para mí la impresión que tienen los profesores cuando lo hacemos pasar por este proceso quiero ser sincero con lo que hemos recogido es que se dan cuenta que carecen de las destrezas básicas pedagógicas para enseñar tenemos especialistas doctores en ingeniería en física en química pero que nunca han sido educadores y los traemos a la universidad a dar clases así que muchos de ellos lo que hacen es imitar viejos modelos de cómo ellos aprendieron así que cuando tú le dices que allí está tu presentación y nosotros le pedimos que nos entreguen la presentación electrónica de esa semana porque muchos de ellos tienen presentaciones sus powerpoints le llamamos entregar la presentación y le decimos bueno tú tienes esta presentación y hay un montón de contenido tú distribuyes esto de esta manera sí, sí estas son las copias de la mano pero cuando usted tiene tanto texto en un solo slide y eso se reduce a handouts pues la letra se ve así microscópica pero los estudiantes tienen que usar lupa para poder verla o sea eso es un error técnico pero que tiene un efecto en el proceso de enseñanza entonces cuando le decimos mira tú no puedes poner todo lo que vas a decir en el slide vamos a poner los conceptos claves vamos a transmitir grandes ideas y todo lo que tú quieres decir en ese slide me lo pones en el área de notes ¿saben? PowerPoint tiene un área de notes y para eso es que se usa se usa para poner allí todo lo que tú piensas decir sobre el slide entonces le hacíamos ese comentario y ellos van teniendo la idea de que se desarrolla un script ¿verdad? se desarrolla un guión que es lo que se va a volver luego el video cuando pasan por ese proceso ese cambio en paradigma de cómo se enseña en cómo podemos sacar esos conceptos claves y separarlos de lo que son adornos o lo que son explicaciones etcétera cuando los llevamos al estudio de grabación pues entonces lo encuentran entretenido lo encuentran que es novedoso ponerles un micrófono ponerles que ellos vean lo que se redactaron o ayudaron a redactar ¿verdad? o se les ayudó a mejorar en un teleprompter y grabarlo en una pantalla verde para que aparezca su presentación en la parte de atrás pues lo encuentran muy novedoso y muchos de ellos lo encuentran hasta divertido ¿verdad? y hemos tenido profesores que dicen no, no yo quiero hacer todas mis grabaciones ya yo estoy ready voy a hacer todas mis grabaciones en un mismo día y hemos tenido grabaciones desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con 7 cambios de ropa porque aprendimos también que no se ve bien que en todas las lecciones salgas con la misma ropa en algún momento nos percatamos de eso ¿verdad? cuando esta persona nos dice queremos grabar todas las presentaciones en un solo día o en 2 o 3 días hay que traer cambios de ropa ella trajo cambios de ropa es un proceso bien interesante creo que los profesores lo consiguen bien atractivo novedoso les ayuda a mejorar sus cursos yo leí hace algún tiempo un buen artículo que dice que cuando una universidad o una institución va a comenzar una estrategia de educación a distancia es el mejor momento para enseñarle sobre educación a todos esa es la aportación que pueda hacer sobre su pregunta gracias alguna otra pregunta podemos tomar una pregunta más y todavía estamos en tiempo ok puede ser una pregunta del panel el doctor Ferrer nos comentó al principio que tras la circunstancia tan devastadora que Puerto Rico vivió en términos de los dos huracanes la visita de los dos huracanes y la pérdida de su infraestructura tanto de telecomunicaciones como eléctrica presentó un gran reto para las instituciones de educación superior no solamente educación presencial sino mucho más la educación a distancia ¿verdad? porque se trastoca dos veces sin embargo José nos comenta que tan pronto las infraestructuras de telecomunicaciones comenzó a funcionar que el tener los cursos montados con este modelo multistratégico que tiene especial atención al componente afectivo y con el uso de la tecnología de la plataforma que le dio un cierto sentido de continuidad y de sí continuidad y de normalidad o normalcy ¿verdad? al estudiante yo quiero preguntar en el panel ¿cómo piensan que el modelo y la plataforma ayudó a dar esa continuidad al estudiante? yo quisiera comenzar yo fui parte de uno de los cursos del doctor FG y fue durante el evento de María así que yo puedo dar por lo menos mi feedback desde el punto de vista del estudiante ese primer momento que me pude conectar fue en Montellegra en McDonald's o Berry King no recuerdo no sé el que está y cuando yo conecto mi teléfono además de llamar a toda mi familia ¿verdad? dejarles saber que estaba bien una de las primeras cosas que vi fueron las notificaciones de la aplicación móvil porque la aplicación continuó trabajando así ya todo ese contenido estaba offline en mi teléfono el contenido de la estructura del curso no el contenido en términos de la lección así que empezaron a llegar las diferentes notificaciones lo que me acordó que dentro de todo lo que estaba pasando también tenía una responsabilidad que en algún momento iba a tener que tomar obviamente en ese momento todavía había mucha gente que no tenía conexión así que yo creo que también el doctor FG no tenía pero un poco más adelante ya él pudo tener acceso y en estos momentos ¿verdad? que tenía acceso en la carretera o en este noté que ya estaba enviando correo electrónico para saber cómo estaban los estudiantes o dónde se encontraban establecer algún tipo de contacto ¿verdad? con sus estudiantes y dejarles saber que estaba todo bien que el curso iba a continuar que iba a ser mucho más flexible lo que normalmente ya es el modelo y unas semanas después pues decidí comenzar nuevamente no teníamos muchas cosas que hacer así que eso es importante también ¿no? sentarme y empezar a ver el contenido del curso como no tenía todavía conectividad lo que hacía era que me movía a este Bebekin de Montellera y me conectaba al curso y lo que hacía era que la aplicación permite descargar los diferentes contenidos así que no tenía que quedarme allí para poder tomar las lecciones me podía ir a mi casa y después volver o esperar que en algún momento tuviera una conexión para enviar mi trabajo así que eso me ayudó mucho en lo que tuvo que ver con Pozo Manía además de que la aplicación permite no solamente ver el contenido sino que la estructura del contenido se mantiene exactamente igual como la tiene pues solo así que las notificaciones que le envía llegan directamente al teléfono y eso nos mantuvo al día en el curso y pudimos terminarlo si la parte efectiva fue algo impresionante nosotros como les contaba no esperábamos que pasara una cosa como esta hubo un punto cuando regresamos de María y empezamos a conectarnos las primeras comunicaciones con los estudiantes eran ¿cómo están? ¿estás bien? estamos aquí ¿verdad? puedes participar en cualquier momento pero hago un mensaje más más estructurado me siento con calma mirar cada palabra esa parte emocional requiere que usted evalúe bien lo que usted está diciendo y me senté a estructurar un mensaje que le dijera a los estudiantes vamos a ser más flexibles eso fue lo que él le dio vamos a ser más flexibles recuerden que el material está ahí las pruebas están ahí las participaciones anteriores de los compañeros están ahí y eso se va a seguir sumando y lo podemos ver en cualquier momento así que vamos a ser mucho más flexibles con las fechas no va a haber problema con eso y los estudiantes me escribían bien emocionados porque decían mira yo no sé no he tenido contacto con ninguno de los otros profesores voy a tener que ir a verlos a la universidad y saber que la estructura se flexibilizó tiene un impacto en mí ¿verdad? me siento bien me siento que tengo oportunidad de seguir muchos estudiantes en la universidad se tienen que dar de bajas de muchos cursos de muchos cursos las bajas en mis cursos en línea fue mínimo fue mínimo porque flexibilizamos el estudiante cuando lograba entrar veía que ya se había hecho unos trabajos podía ver los ejemplos de los trabajos de los compañeros y podía ejecutar su trabajo era lo mismo que estábamos haciendo con una estructura maquillada en algún momento volví los estudiantes se siguen preocupando porque están aculturados a eso están aculturados a que las fechas son firmes finales y en este momento de María eso ya no era así así que el estudiante como que le entraba la duda todavía y me escribía privado y dice Ferrer ¿de verdad puedo hacer esto después? es que no tengo mucha conexión y lo quiero hacer bien ¿lo puedo hacer después? yo sí lo puedo hacer y empecé a usar un vocabulario que decía recuerde que las fechas están allí para mantenerles una estructura a ustedes y ayudarlo a esa predecibilidad del curso pero tampoco son camisas de fuerza hay tareas que requieren más tiempo y en esa situación iban a requerir mucho más tiempo teníamos la mente en otras cosas así que yo entiendo que ese componente emocional dentro de todo lo que se hace en el curso tiene que estar presente tiene que estar presente el componente emocional en la sala de clase tenemos que tener una conexión con los estudiantes por muchas razones pero una de ellas es que son seres humanos tenemos que ser humanistas en ese sentido en ese quisiera una de las cosas que también nos ayudó es que hay diferentes formas de consumir el contenido del curso el doctor tenía los videos que eran a lo mejor difíciles para poder ver en ese momento pero si podíamos descargar unas notas del video y eso ayudó mucho también a poder continuar sin necesidad de poder en ese tema de la movilidad y del componente emocional les agradezco a los compañeros haber compartido el modelo con nosotros pero especialmente les agradezco a ustedes por su tiempo y participación muchas gracias 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 gracias